Bueno, estamos continuando con el legado de Egipto y algunas personas han solicitado, han hecho algunas preguntas sobre libros que puedan ser interesantes de leer. Entonces les voy a mostrar aquí el libro de historia de Egipto de Etienne Driotton y Jacques Bandeir que está escrito en portugués y en una literatura agradable, profunda, a la vez resumida, mas que tanto en Brasil como en otros países pueden comprar, adquirir y va a ser excelente. Ahora, si quieren algo más, algo que yo considero fantástico, entonces tendrían que comprar esta colección de Jacques Pirem, esta específicamente está traducida de francés, Jacques Pirem escribe la historia de Egipto en tres tomos, pero con un nivel de profundidad, de amor por la simbología, el concepto de la naturaleza, es decir, cosas que alguien que ama mucho la cultura egipcia podría haber hecho. Cuando yo estudié Pirem, que fue uno de los libros que más me motivó a seguir aprofundando la cultura egipcia, realmente me apañonei más, es decir, ya estaba apañado por Egipto, pero Pirem me mostró que mi apañón estaba cierta. Cuando usted estudia una cultura, estudia todo, su música, su arte, su comida, su creencia, su alimentación, como limpaban los dientes, todo es importante cuando usted ama algo. Cualquier cosa que usted guste, quiere interiorizar en profundidad y quiere estudiar también con personas que aman esta cultura, porque le van a pasar este conocimiento de una forma directa, de corazón a corazón, que es la fórmula que yo encontré a través de mis estudios, de mis viajes en Egipto, fui procurando personas que amasen la antigua cultura egipcia y tentei mamar de ellas aquel sentimiento, aquel amor. Entonces, entrando en esas personas que son las que me tracen, digamos, cosas que no estarán tal vez nunca escritas en libros, es lo que nos vamos comenzar hoy, nuestra pequeña historia de la diosa Necbet. Necbet era una diosa abutre que aparece desde los primórios de la antigua cultura egipcia. Y como percebemos en vídeos anteriores, la cultura egipcia veneró pássaros, reptiles, flora, fauna, la región, en fin, la propia naturaleza, que era objeto de identificación como hombre. Por eso, la representación antropomórfica, que está integrada a esa imagen, hombre-natureza, es decir, un hombre con cabeza de pássaro, un hombre con cabeza de abutreo, de cobra, figuras femeninas con cabezas de vacas, es decir, todo eso, ¿qué que nos muestra? Que existía una íntima relación entre hombre y naturaleza y que esa relación, ellos la identificaban con ellos, ¿por qué? Porque una vaca, porque un toro, porque un falcón, permitía mi existencia. Entonces, yo me identifico con ellos, con la propia naturaleza. Yo no soy un ser superior a la naturaleza, yo soy parte de la naturaleza. Entonces, hoy vamos hablar del abutre, y para entender el abutre, tenemos que entender también su importancia dentro de la propia naturaleza, cómo él se comporta, cuáles son sus cualidades. ¿Qué que se sabe del abutre? ¿Qué que se sabe del abutre? ¿Qué que se sabe del abutre? Sí, ¿qué que puede tener una envergadura de dos metros, dos metros y medio? Sí, ¿qué más? Bueno, también sabemos algo importante, es decir, el abutre dentro de la cadena alimentaria, él es el último a comer el animal que está muerto, es decir, primero es importante porque come lo que está muerto, ¿qué? Eso es muy importante, para la cultura egípcia, él vivía la muerte. Después veremos eso más adelante con la concepción de simbolismo. ¿Qué más sabemos de él? En realidad, en la cadena alimentaria, él está en la tercera etapa. Es decir, primero viene el predador, que podría ser un león, una león, un chita, etc. Y cazan un animal, comen sus entrañas, fígado, etc., pulmones, algo de carne, y después vienen los coyotes, chacales, etc., hienas, y comen los restos que el león deja. Y después, por último, lo que sobró y que ya está pudrido, es el abutre que pega eso como las sobras de la casa. Entonces, es interesante que los egípcios, ustedes vieron ya esa relación que ellos tenían plena con la naturaleza. Ellos observaban la naturaleza y intentaban aprender con ella. Entonces, los antiguos egípcios percibieron que el abutre es un pársaro que no tiene casi enfermedad, no tiene cáncer. Y por eso se interesaron mucho por este pársaro. Y en sus meditaciones fueron desarrollando una respuesta a la gran pregunta. ¿Qué que el abutre nos ha enseñado en esa concepción del aporte que la naturaleza hace al hombre y que el hombre debería hacer con la naturaleza? Bueno, de esos estudos de meditación, los antiguos sacerdotes crearon teorías de comidas fermentadas que podrían aumentar las defensas naturales de los hombres. Eso es interesante. Estas fórmulas que los antiguos médicos y sacerdotes descubrieron se desarrollaron dentro de toda una teoría de alimentación, donde vemos la mezcla de ácidos con dulces. Algunos de esos platos aún sobrevivieron en comidas hebraicas que fueron retirados del antiguo Egipto. Yo, personalmente, pasé dos años de mi vida conviviendo en la casa de mi primer mestre de Egipto, haciendo los fines de semana los platos faraónicos y los platos del antiguo pueblo egipcio, es decir, bajo su supervisión, intentando nos aproximar lo más posible con los ingredientes actuales, las velas fórmulas egípcias. Yo me comprometo más adelante cuando nos conocemos mejor y que ustedes se inscriban más en mi canal, por favor, para desarrollar juntos algunos de estos magníficos platos y comidas para mejorar la salud y relembrar estos costumbres. También, más adelante, cuando tratamos de las antiguas medicinas egípcias, veremos que el aumento de defensa del cuerpo, que es lo que esta teoría de alimentación trata principalmente, era uno de los caminos, digamos, del tratamiento contra el cáncer. Existían tres fórmulas o tres caminos que nos vamos a hablar después cuando hablaremos de las medicinas antiguas egípcias. Los antiguos también tenían plena certeza de que todo lo que existe fue creado por algún fin. Así, esta cultura nos vemos evoluindo y sobrevive desenvolviendo siempre su amor y respeto por los grandes maestres de la naturaleza, como estamos viendo hasta ahora. En el próximo video hablaremos de la diosa Maat y en otro video posterior vamos a hablar del libro de Toto, que nos enseña técnicas y la arte de escutar los maestres de la naturaleza, sin los cuales aquella cultura no hubiera evoluido y tal vez nosotros no existiríamos. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.